Esta será, tal vez, mi última canción Siento desfallecer en la inspiración Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada mueca triste de esta mi canción habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón Nada soy, sin tu cariño, nada soy Nada soy, si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un maldillo Si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor, si ante mi pecho hay, qué dolor Te olvidaste de tu amor Que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño Nada, nada, nada soy Ella camina lentamente hacia el callejón Y cuando aparece el hombre del bestón Ella corre vertiginosamente El hombre del bestón le cierra el paso Ella camina lentamente por el callejón Y cuando aparece el hombre del bestón Ella corre vertiginosamente Una mierda Una estúpida y real mierda ¿Cómo es posible que un escritor No pueda escribir una mísera historia de amor? Quise hacer que le dé un gran beso A su mamá, el bribonazo Pero limpiale los moquitos antes a Melita Mira que ese pequeño anda con el romadizo Vivo en la nariz Vengo a saludar a su mamá ¿Qué vienes a hacer tú en mi cabeza Cuando tengo que escribir una historia de amor, mamá? ¿Qué puede hacer una viejecita Que se orinaba y se hacía caca en los calzones Y a la que había que acostar Vestir y desvestir Limpiar Porque las manos y los pies Ya no le respondían En una historia de amor, Belisario ¿Vas a escribir una historia de amor? ¿O vas a ponerte a rememorar escenas de tu infancia? ¿Vamos a escribir o qué? ¿O qué? Tan hermosa eres, Elvira Tan hermosa Que dudo siempre que ante mí apareces Si eres un ángel o una diosa Modesta, dulce, púdica y virtuosa ¿Qué vienes a hacer aquí, mamá, eh? ¿Quién te invitó? ¿No te das cuenta que tengo que escribir Y que tu recuerdo me estorba? Sí Mamá, eh Mamá, eh ¿Nunca nadie le dijo a Elvira? No Ni la abuela Ni el abuelo Ni mis tíos Nadie Claro Claro que me llamaron por mi nombre alguna vez Claro que me dijeron Elvira Claro ¡Elvira! 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 Joaquín, pero se ha vuelto loco ¿Qué hace aquí a estas horas lo podrían oír mis tíos? Mira, sé que estás ahí Sé que me estás oyendo Ábreme la ventana un segundo Tengo que decirte algo importante Entra rápido Que nadie te oiga Joaquín, ¿te has vuelto loco? ¿Qué haces hasta aquí a estas horas? ¿Quieres arruinar mi reputación? Las paredes de Tacna tienen oídos Necesitaba verte Si no te veía esta noche No hubiera pegado los ojos ¿Acaso no hemos estado juntos toda la tarde, Joaquín? Toda la tarde, Elvira ¡Qué lindo paseo dimos por las huertas con mi prima Carmen, ¿no? Cuando tu hijo justamente estaba acordándome de los granados De los membrillos De los peros Y de los duraznos ¡Ay! Y el río no estaba bonito también ¡Cómo me gustaría volver a zambullirme en el Caplina como cuando era chiquita! En el verano, si estamos todavía en Tacna Te llevaré al Caplina sin que nadie nos vea Al remanso Donde merendamos esta tarde Nos quitaremos la ropa ¡Ay, Joaquín, cállate, no seas vulgar! Nos bañaremos desnudos ¡Ay, basta, Joaquín! Pero si vamos a casarnos el domingo, Elvira Bueno, tampoco dejaré que me faltes el respeto cuando sea tu mujer Eres lo que más quiero en el mundo, Elvira Y te respeto más que a mi uniforme ¿Sabes lo que significa el uniforme para un militar, no? Sí Aunque quisiera, no podría faltarte Te hago enojar a propósito porque me gusta que seas así ¿Y cómo soy? Una niñita de mírame y no me toques Todo te da miedo, todo te da vergüenza y todo te hace ruborizar Pues no se supone que debiese ser así, una señorita decente Por supuesto que sí No sabes con qué ansias Espero que llegue el domingo, Elvira Tenerte para mí solo, sin chaperonas Saber que dependes de mí para la más pequeña cosa ¿Cómo vamos a divertirnos cuando estemos solos? Te sentaré en mis rodillas Y haré que me rasguñes como una gatita en la estupidad Y esa apuesta te la voy a ganar Contaré tus cabellos y verás que tienes más de cinco mil ¿Los contarás la noche de bodas? No, la noche de bodas no ¿Quieres saber qué haré contigo la noche de bodas? Ay, no, no quiero Ay, ¿sabes lo que me ha dicho Carmencita al volver del paseo? Te has sacado la lotería con Joaquín Es guapo, de buenos modales Todo un caballerito ¿Tú también lo crees? ¿No te importa que sea chileno? ¿Ya te hiciste la idea de ser una chilena? Ay, no, eso sí que no Yo seguiré peruana hasta que me muera Y odiando a los abusivos que nos ganaron en la guerra ¿Abusivos? Las guerras son guerras, Elvira Además, si no hubiera sido por la guerra que ganamos No te hubiera conocido Eso es cierto Va a ser muy gracioso Quiero decir, cuando estemos en Santiago O en Antofagasta La guarnición a la que me destinen ¿Te vas a pasar todo el día peleando con mis compañeros Por lo de la guerra del Pacífico? Si dices esas cosas contra los chilenos Harás que me fusilen por traición Ay, no perjudicaré nunca tu carrera, Joaquín Lo que pienso de los chilenos me lo guardaré para mí Y les daré ojitos y les sonreiré a tus compañeros de armas ¡Alto ahí! Nada de sonrisas ni de ojitos Tú sabes que soy celoso como un turco Y contigo voy a hacerlo todavía más Ay, Joaquín, tienes que irte ahora Si mis tíos te ven, se van a enojar Ay, tus tíos Tus tíos han sido la pesadilla de nuestro noviazgo No digas eso ni en broma, Joaquín ¿Qué habría sido de mí sin el tío Menelao Y sin la tía Amelia? Me habrían metido a la casa de los murciélagos de la calle Tarapacá Pero a la de los picios, sí Es cierto Me alegro que te hayan criado en cuna de oro Pero en casi un año de noviazgo no he podido verte a solas Si ya sé, estás inquieta Ya me voy Ay, nos vemos mañana entonces en la catedral de las ocho como todos los días Como todos los días Me olvidaba Aquí tienes el libro que me prestaste Traté de leer los versos de Federico Barreto pero me quedé dormido La poesía no es lo mío y menos si está escrita La poesía para las niñas, las guerras para los hombres Léelos tú por mí acurrucada en tu camita Algún día, Joaquín, te los recitaré al oído y te gustarán Estoy tan feliz de casarme contigo Ahora vete ¿Qué haría Joaquín si se enterara que Federico Barreto escribió un verso en tu abanico? Elvira Lo retaría a duelo Lo botaría Tienes que romper este abanico, no está bien que lo guardes ¿Esa también es una historia de amor? ¿Cómo pude ser tan tonto, tan ingenuo? ¿Acaso hay un lugar y una época más ideales para una historia de amor? Tacna, después de la guerra del Pacífico El ejército chileno aún no ocupando la ciudad Un ejército Una historia de amor de esas que ya no se ven De esas en las que ya no cree nadie Olvida lo que te dije mamá Tú sí que eres capaz de vivir una hermosa, una intensa historia de amor Tu vida tiene todos los ingredientes Al menos para comenzar Claro, sí Muere la madre Al nacer ella Y el padre Poco después Cuando tenía ¿Qué edad tenías cuando te recogieron los bisabuelos? Mamá, ¿es cinco? Cinco ¿Seis? Seis Seis Había ya nacido la abuelita Carmen La familia era entonces muy próspera Podía permitirse recoger muchachas huérfanas Como tú mamá Tu bisabuelo Menelao era todo un caballero Conoció a tu bisabuela en un carnaval de su llano Él vestía completamente de blanco Pulcro e inmaculado desde los pies hasta la frente Tu bisabuela Menela y sus amigas se reían de esa bendita elegancia Así que lo invitaron a jugar con ellas Lo hicieron sacarse los zapatos Y su traje algo Lo embadonaron completamente de betún y aceite Eso era lo que se tejía en antaño Ambos como eran unos niños Se comenzaron a ver desde entonces No con tanta frecuencia Porque tu bisabuelo trabajaba transportando cargas desde Lima Hasta la frontera con el Ecuador Y tu bisabuela Menela trabajaba lavando ropa ajena con su madre Un día manchó la ropa de un hombre muy importante Y su madre la azotó tan fuerte que le dejó marcadas los látigos que usaba para arrependerla Cuando fue a comprar la leche y se encontró con tu bisabuelo Menelao Se abalanzó con tanta tristeza en sus brazos Pero con la debilidad de su cuerpo se desvaneció ahí en la calle Tu bisabuelo decidido la secuestró llevándose la lima cortándole su larga cabellera para que nadie la reconociera Pero fue en la plaza checa cuando lo detuvieron los guardias municipales por rapto a menor de edad Y fue ahí que solamente lo dejarían en libertad Si se casaba con tu bisabuela Menela ¿Quién diría? Fue ahí que comenzó esa hermosa historia de amor Tu bisabuelo Menelao debió ser encantador, Belisario Si, un hijo de puta encantador El y la bisabuela Amelia adoraban a la mamá E Y la criaron igual que una hija Sin hacer distinciones entre ella y la abuelita Carmen Y cuando se iba a casar con ese oficial del ejército chileno Le encargaron el vestido y hasta la jua de Europa Que próspera era la familia entonces Como fue decayendo y mediocrizándose hasta llegar hasta mi Pero ¿Quién te manda a casarte con un capitán de infantería, mamá? Tu mala suerte no me apena nada, papá Hay que ser muy tonto para matarse jugando a la ruleta rusa estando recién casado, papá Al partir me dejarán tus agonías Y en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce después Después de la misa Hay que ser muy bruto para volarse la cabeza jugando a la ruleta rusa estando recién casado, papá ¿Por qué no te volviste a casar, mamá? Hay que ser muy tonta para no volverse a casar cuando se queda una viuda tan joven, mamá ¿Por qué te hiciste tantas ilusiones conmigo? ¿Por qué se le metió en la cabeza a ti, a mis abuelos, a mis tíos? Que siendo yo abogado le devolvería a la familia la fortuna y el esplendor ¡Carmen! ¡Carmen, Carmencita, ven! ¡Acercate a la ventana! ¡Es el ferrocarril, la vica! La verdad es que te envidio, mamá Has encontrado el remedio perfecto para no ver la ruina que nos rodea A mí también me gustaría volver a mi juventud Aunque fueran sueños ¡Ay! ¡Me arrancaría los ojos! Ya no sirven ni para adivinar las cosas ¿Es el ferrocarril de Arica o el autocarril de Locumba? Ninguno de los dos Es el tranvía Chorrillos Y tú ya no tienes quince años, sino noventa o por ahí Y ya no estamos en Tacna, sino en Lima ¡Ay! Elvira, te has vuelto una viejecita chocha ¿Te acuerdas del baile de disfraces? ¿Cuál de ellos? Yo fui a muchos bailes de disfraces de joven ¡Ese del Orfeón! ¡El que se metió el mandinco! ¡Ah, ese! ¡Claro que me acuerdo! En ese baile conocí a Pedro Había ido de Arequipa a pasar los carnavales a Tacna con unos amigos ¿Quién diría que me casaría con él? ¡Ay! ¿Ese fue el baile en el que Federico Barreto te escribió el verso en el abanico? ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Ese fue otro! ¡Un 28 de julio en la Sociedad de Damas Patriotas! ¡Ay! ¡El negro, de veras! Estaba bailando contigo cuando lo descubrieron, ¿no es verdad? ¿Es usted chileno hombre de la máscara? ¿Peruano? ¿De Tacna? ¿Militar, tal vez? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Adiviné! ¡Es usted abogado! ¿Médico, a lo mejor? ¡Ay! ¡Ya! ¡Dígame cualquier cosa! ¡Hagame una adivinanza y verás cómo lo identifico, hombre de la máscara! ¿Y por el olor no te diste cuenta? ¡Pero el bandido se habría echado perfume, claro! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡El de la máscara era un negro! ¡No! ¡Ay, Elvira! ¡No des esos gritos de loca! ¡Que me parece estar oyendo tu alarido esa noche! ¡La orquesta dejó de tocar! ¡La gente de bailar! ¡Los que estaban en los palcos se levantaron! ¡Qué laberitos armó en el orfeón! ¡Tuvieron que llevarte a la casa con un ataque de nervios! ¡Por el negro se nos acabó la fiesta! ¡Carmen! ¡Carmencita! ¿Qué le están haciendo? ¿Le están pegando? ¡Sí, es verdad! Los caballeros lo sacaron a la calle y le dieron de bastonazos porque dijeron que andaba trayendo un cuchillo y parece que le quería hacer daño a alguien ¡Qué memoria, Elvira! ¡Ya no le peguen más! ¡No me hizo nada! ¡Ni siquiera me habló! ¡Ay, tía Amelia, a ti te harán caso! ¡Tío Menelao, que ya no le peguen más! ¡Ay! 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 ¡Carmencita! ¡Ay! ¡Sí, es que lo han matado! No. Solo le dieron una paliza por su atrevimiento y después lo llevaron a la cárcel de los chilenos. ¡Qué audacia, ¿no? Disfrazarse y meterse al baile del orfeón. Nos quedamos tan impresionadas. Teníamos pesadillas. Creíamos que cualquier noche se nos entraría por la ventana. Semanas. Meses. Solo hablamos del negro de la campiña. No le vi su rostro, pero algo había en sus movimientos, en sus ojos, que lo reconocí. Semanas. Meses. Solo hablamos del negro de la campiña. No le vi su rostro, pero algo había en sus movimientos, en sus ojos, que lo reconocí. Semanas. Meses. Solo hablamos del negro de la campiña. No le vi la cara, pero algo había en sus movimientos, en sus ojos, que lo reconocí. Semanas, meses, solo hablamos del negro de la campiña No le vi su cara, pero algo había en sus movimientos, en su rostro, que lo reconocí Es Pedro, Carmen, anda a ver a Pedro Papá, papá, ¿qué ha pasado? Me robaron Y tu sombrero, y tu sombrero Pedro, y el bastón Me robaron Ay, Dios mío, ¿cómo ha sido? En el tranvía ¿Es el ferrocarril de Arica o el autocarril de Locumba? Es el tranvía Chorrillos Ese, uno de esos brimones que anda por las calles de Lima, me tiró al suelo Me quitó el sombrero, el bastón y el... El reloj, el reloj, abuelito, el reloj ¿El reloj? Ay, Pedro, te robaron tu reloj ¡Te lo dije, Carmen! ¡Te lo dije! Es que tenemos razón, papá No salgas solo Estoy ronco de tanto decirte que no salgas a la calle Tú ya no eres una persona sana, Pedro No voy a quedarme encerrado aquí No voy a dejar que este país acabe conmigo Porque en ninguna parte, más que en el Perú, se desperdicia la gente que quiere trabajar En los países cultos es diferente Aquí es delito ser viejo Papá, con desesperarte no vas a conseguir nada El médico ya te ha advertido Que si no tomas las cosas con calma, vas a tener otro ataque, Pedro No, si mi cabeza está bien, ñatita El sombrero no me importaba, pero... El... El... El reloj El reloj, abuelito, el reloj El reloj El reloj Lo tenía hace más de 15 años Nunca se me había malogrado Tranquilo ¡A la puta! Tienes una herida en la muñeca, papá ¡Ay! ¡Atacar a un viejo! ¡Qué cobarde! Fue por la espalda, ñatita Hubiera sido de frente, hubiera sido diferente Seré viejo, pero tengo dignidad y sé defenderme Siempre he sido bueno para pelear ¿Qué dices, Pedro? ¿Retar a Federico Barreto por haberme escrito un poema en el lepanico? No lo hagas, no seas fosforito Fue un gesto de galantería sin ninguna mala intención Aparte que dicen que es un gran espadachín ¿Ah, sí? Bueno, entonces no lo haré Aparte hay que decir que el verso de Federico Barreto era muy lindo Muy digno de usted, Elvira Hay que reconocer que tenía buen gusto Esta Elvira resucita cada cosa Ven, te pondré mercurio cromo, no se vaya a infectar Ven aquí, ven papá ¡Ay! ¿Te das cuenta, ñatita? Lo mal que tiene que estar el país para que quieran robar a un viejo todo pobre como yo Quitarme el bastón y el sombrero Arriesgarse a ir a la cárcel Papá, te advierto que no te dejo salir nunca más solo, papá Está bien, César, está bien Ese reloj te lo regalaron los vocales de la corte Piura cuando eras prefecto ¡Qué pena! Un recuerdo tan bonito Bueno, tu nieto Belisario te regalará otro cuando ganes su primer juicio Mi primer juicio Tú también soñabas con que fuera abogado, abuelita ¿Y qué viene a hacer la abuela aquí? ¿Vas a meter al abuelo Pedro en una historia de amor en la que todavía no hay un beso? Desaparezcan, abuelos No me distraigan, no me interrumpan No me estorben ¡Váyanse a la mierda! Déjenme escribir mi historia de amor El abuelo Pedro hubiera podido ser un personaje de novela La ruina lenta La corrosiva decadencia Sí puede servir Por eso siempre aparecía en los cuentos de la mamá Era el prototipo de esos especímenes que ella adoraba Esos seres remotos y lejanos como los unicornios O los centauros Los caballeros La vida del abuelo No fue nada mítica Sin embargo Trabajar como una mula para mantener No solo a sus hijos Sino también a la gente Que la abuelita Carmen La mujer más caritativa de la creación Iba recogiendo por el mundo Hijos de idiotas que se volaban la cabeza jugando a la ruleta rusa O señoritas cazaderas Sin padre ni madre Como tú mamá Mi amor te lo entregué Como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué Como una flor azul hecha de llanto Y entre mis noches fue Dulzura renovada en tus brazos Y en mis mañanas fue Un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno juntos Amarte como te amo Que mi corazón nace Y muere junto a ti Que no, que no me perteneces Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Buenas tardes señora Carlota Qué sorpresa Mis tíos no están ni Carmencita tampoco Pero por favor toma asiento Le ofrezco una taza de té Como salida de una acuarela Del maestro Modesto Molina Es oí decir de ti en la Alameda Durante la retreta Y es cierto Eres así Es usted muy amable señora Carlota El pelo retinto La piel de porcelana Las manos bien cuidadas Los pies pequeños Una muñequita Me asusté de ruborizar señora Carlota Pero no quiere sentarse Joven, bonita Y además una buena herencia En perspectiva, ¿no? Es cierto que la hacienda de Moquegua Que tenía tu padre Será tuya cuando cumplas La mayoría de edad Pero señora Carlota ¿Por qué me dice usted esas cosas? Y en ese tono Habla usted como si me tuviese enojo Por algo Enojo no es la palabra Niñita de mírame Y no me toques Lo que te tengo es odio Te odio con todas mis fuerzas Con toda mi voluntad Este año te he deseado Las peores desgracias de la tierra Que te arrollara el ferrocarril Que la viruela te comiera la cara Que la tuberculosis Te agujereara los pulmones Que te matara un negro En el baile del orfeón Pero señora Carlota ¿Por qué me dice esas cosas Y yo no le he hecho nada Y ni siquiera la conozco? ¿Y yo qué creí? Que venía a dejarme el regalo de bodas He venido a decirte Que Joaquín no te quiere ¿Qué? Que me quiere a mí Aunque seas más joven Aunque seas virgen y soltera ¿Qué? A él no le gustan Las figuritas de filigrana Que quiebra el viento A él le gustó yo Porque yo sé hacer algo que tú Y las señoritas como tú No aprenderán jamás Yo sé lo que es el amor Sé lo que es la pasión Sé dar y recibir placer ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, eso que para ti Es una mala palabra Placer Señora Carlota ¿Se le olvida a usted Que está casada? ¿Qué? ¿Que estoy casada Y tengo tres hijos? No me olvido Me importa un bledo Mi marido, mis hijos La sociedad de Tagna El que dirán Un bledo Eso es amor, ¿ves? Estoy dispuesta a todo Pero no a perder al hombre que quiero Pues si es así como usted dice Y si Joaquín la quiere usted Entonces ¿Por qué ha pedido mi mano? Por el apellido que tienes Por la hacienda que vas a heredar Y porque un oficial Tiene que asegurar su futuro Pero sobre todo Porque no puede casarse Con la mujer que quiere Se casa contigo por conveniencia Se resigna Se resigna a casarse contigo Óyelo bien Se resigna Me lo ha dicho así Cien veces Hoy mismo hace dos horas Sí Sí, vengo de estar con Joaquín Y todavía Me resuenan en mis oídos Sus palabras Eres la única Que sabe hacerme gozar Soldadera Sí Porque así me llama Cuando me entrego a él Soldadera Mi soldadera Señora Carlota Le voy a pedir que por favor Se retire Te estoy escandalizando Lo sé Tampoco me importa He venido para que sepas Que no voy a renunciar a Joaquín Ni él a mí Aunque se case contigo Seguiremos viéndonos A tus espaldas He venido a decirte Cómo será tu vida de casada Preguntarte cada mañana Cada tarde Si tu marido En vez de haber ido al cuartel Está haciendo el amor conmigo Señora Carlota Voy a decirle a los criados Que la acompañen a la puerta Y si trasladan a Joaquín Abandonaré a mi marido A mis hijos Y los seguiré Y tus dudas Tus suplicios Continuarán He venido para que sepas Hasta dónde puede llegar Una mujer enamorada ¿Ves? Sí señora Veo Pero yo no podría actuar así Para mí el amor No puede ser una enfermedad Es que no la entiendo Señora Carlota Es usted tan bella Elegante Con un marido distinguido Que todo tan la respeta Y sus hijos Unos chiquilines tan ricos ¿Qué más se puede pedir en esta vida? A ver si así lo entiendes Estoy dispuesta a sacrificar Todo eso que para ti parece envidiable Por una palabra de Joaquín E ir al infierno Es el precio para seguir con él Señora Carlota Dios lo está escuchando Pues entonces Él sabe que es verdad Cuando Joaquín me tiene entre sus brazos Nada más existe en este mundo Ni marido Ni hijos Ni reputación Ni Dios Solo él Y eso No me lo vas a quitar ¿Hace cuánto quiso usted El amor de Joaquín? El amante de Joaquín Hace dos años Y te voy a decir algo más Nos vemos todas las semanas En una cabaña de la campiña Al ponerse el sol A esa hora los negros regresan De las haciendas cantando Los oímos Hemos aprendido sus canciones De tanto oírlas Al son de la tambora Y de clarines Al compás Al son de la tambora Y de clarines Al compás Yo te diera cinco reales Ay que no te quema el alcatraz Yo te diera cinco reales Ay que no te quema el alcatraz ¿Qué más quieres saber? Nada más señora Ahora le pido que por favor se retire Tú no puedes vivir con Joaquín Te falta sangre, malicia, imaginación Voy a pedirle nuevamente que se retire Voy a llamar a los criados Y que vean dos tíos y dos criados Y que se enteren una vez de este escándalo Pues no estallará por mi culpa No he oído nada No sé nada Y no quiero saber nada Y sin embargo lo has oído Y lo sabes todo Y ahora el gusanito Comenzará a roerte el corazón Y te preguntarás ¿Es verdad que se casa conmigo Por conveniencia? ¿Es verdad que se casa conmigo Por conveniencia? ¿Es verdad que la quiere a ella? ¿Es verdad que la quiere a ella? ¿Es verdad que la llama soldadera Cuando la tiene entre sus brazos? Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte Lo dejes que muera Sin decirte adiós O sea que la mujer mala Le hizo dar unos celos terribles A la señorita Que estaba de novia Peor todavía La turbó La perturbó Y llenó la cabecita Inocente de víboras Y pajarracos ¿Cuáles son los pajarracos, mamá? Y la jovencita pensaba Con los ojos llenos de lágrimas O sea Que no me quiere a mí Sino que mi apellido Y a la posición de mi familia Intagna O sea Que ese joven Que yo quiero tanto Es un sinvergüenza Un aprovechador No, no, mamá Eso no puede ser verdad ¿Quién se iba a casar Por un apellido Por una posición social? Que se iba a casar Con la señorita Porque iba a heredar Una hacienda Me lo creo Pero lo otro Lo de la hacienda Era falso Era falso, pequeñín El oficial chileno Sabía que esa hacienda La habían vendido Para pagar las deudas Del papá de la señorita Así que el oficial El chileno Había mentido Había dicho eso Para lo que Para que Lo de casarse Por amor O por interés Sonara más convincente Pero Le había mentido A las dos A la señorita Y a la señora Carlota ¿La mujer mala Se llamaba Carlota? Sí Sí Tenía un apodo feísimo Le decían La soldadera ¿Y qué significa soldadera, mamá? Pero no era tonta Ella decía verdades Una mujer solo es orgullosa Si renuncia al amor La mujer mala Nunca faltaba a los cuentos Y muy bien hecho En las historias románticas Siempre debe haber mujeres malas A veces Se llamaba Carlota Y era una señora traviesa En Tagna A principios de siglo Otras Era una India En Camaná Que por una razón Muy enigmática En los años 20 Había sido azotada Por un caballero A menudo Las historias Se entretejían Entreveraban Se confundían Y estaba también Ese abanico Grabateado Con un poema Por un poeta romántico Don Federico Barreto Deja ese abanico En la mesita Joaquín ¿Qué es esto? ¿Un poema en un abanico? Pues sí Escrito para mí Por el propio poeta Y por su puño y letra Ay, pobre maricón ¿Qué has dicho? Ay, Elvira Si sabes que todos Los que escriben Esas estupideces Son todos unos maricones Pues Pues prefiero La mariconada De escribir poemas En un abanico A la falta de hombría Para decir la verdad ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada Joaquín La señora Carlota Vino a verme ¿Carlota? ¡La soldadera Joaquín No te hagas! Es verdad Ahí en la campiña Cada tarde Cada tarde Al irse los negros Nos veíamos Y veíamos Ponerse el sol El sol siempre Me gustó tanto No eres como Elvira Una muñequita Sin sangre Una muchachita Frígida Que cree que el amor Consiste En leer los versos De un maricón Que se llama Federico Barreto No podía dejar No podía dejar Que me faltaras El respeto Lo hacía por ti Sobre todo Para que tuvieras Una esposa De la que no te avergonzaras Y que tenían Que tenían de malo Los versos En esa época Era así Uno estaba enamorada Y leía versos Federico Barreto Era un gran poeta Y todas las muchachas De Tacna Se morían de envidia Cuando escribió Ese poeta Mi abanico Hubiéramos hecho Una gran pareja soldadera Lástima que seas casada ¿Quieres saber Qué haré con Elvira Cuando sea mi mujer? No No quiero Cállate Cállate La desnudaré Con estas manos Le quitaré El velo de novia El vestido Las enaguas El sostén Me encanta La idea De una muchachita frágil Viéndola ruborizarse Que tenga miedo Me inclinaré a olerla A fiebrarla a besos Y que ella a su vez Haga lo mismo conmigo Y cuando esté húmedo De tantos besos La enseñaré a amarla Y cuando eso pase Estaré amándote a ti Carlota No, no No Sal de aquí Vete No te permito Ni siendo tu esposa Tío Amelia Tío Menelao Carmencita Tú me podrás negar la luz De tu mirada También podrás negarme Ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre Sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida Sin tu amor Sin la fuerza que a diario Me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tuya ¿En quién creer? ¿Para qué comenzar De nuevo a andar? Si siempre tendré miedo A tropezar Con otro como tú Y aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida Sin tu amor Sin la fuerza que a diario Me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tuya ¿Y a quién creer? ¿Para qué comenzar De nuevo a andar? Si siempre tendré miedo A tropezar Con otro como tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo bordado de encaje Con su velo Que parecía espuma Solo me ha costado Media caja de fósforos Y quemarme la yema De los dedos Por fin le puse parafina Y así ardió Pero si el matrimonio es mañana Si la gente está viniendo Para el matrimonio Desde Moquegua Desde Arica Desde Iquique Ay, te has peleado Con Joaquín En la víspera del matrimonio O sea Que hemos adornado la casa Con todos esos ramos De cartuchos Y de rosas Para nada O sea que hace un mes Que hacemos pastas Y dulces por gusto Hasta acaban de traer La torta, Elvira De tres pisos Como en la novelita De Gustavo, por favor Pues Aunque no haya boda Igual la comeremos Estoy segura Que el italiano Más polis Ha esmerado muchísimo En hacerla Y siempre me hace Tanto cariño, Carmencita ¿No vas a contarme Qué pasa? Nosotras nunca Hemos tenido secretos ¿Por qué has quemado Tu vestido de novia? ¿Por qué? Porque ya no me quiero casar Carmencita Pero cómo Si hasta ayer Estabas tan enamorada ¿Qué te ha hecho Joaquín? Nada Nada He cambiado de parecer Y ya no quiero casarme Me voy a quedar así soltera Y sin compromiso Carmencita No No Yo no puedo creer eso 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 es lo más terrible Que le puede suceder A una muchacha Además Nosotras Hemos crecido soñando Con el día en que Formaríamos nuestros propios hogares Imaginando las caras Que tendría nuestro marido Poniéndole nombres A nuestros hijos ¿Ya te has olvidado? Siñatita Ya me he olvidado De todo eso No No Tú no te has olvidado Eso no es verdad Las casas de las dos Iban a ser Tan ordenadas Y tan limpias Como las del cónsul inglés Las empleadas de las dos Iban a ir siempre impecables Con sus tocas Y sus mandiles Con mucho almidón Y las iban a mandar A hacer el catecismo Y rezar el rosario Con la familia Y las dos Se iban a mantener Siempre bellas Para que sus maridos No las engañaran Y siguieran enamorados Iban a criar Bien machitos A sus hijos Y bien mujercitas A sus hijas La abuela Tendría cuatro La mamá Es seis Ocho Diez Ni siquiera sabe Que no me voy a casar Con él Carmencita Hoy iba donde el sastre Y saías A buscar su uniforme De gala Para la boda Se va a llevar Una sorpresa Cuando se entere Que no puede Volver a poner Los pies en esta casa Es por miedo Elvirita Quiero decir Por Por miedo A la noche de bodas Pero entonces ¿Por qué? Tiene que haber sucedido Algo terrible Para que plantes A tu novio En la víspera Del matrimonio Ya te lo he dicho Carmencita He cambiado de idea Me quiero quedar soltera ¿Has sentido El llamado de Dios? ¿Vas a entrar al convento? No Carmencita No tengo vocación De monja No voy a entrar Al convento Y tampoco me voy a casar Me voy a quedar así Como ahora Ay no No Pero si eso es Lo más terrible Que le puede suceder A una muchacha ¿No dices tú misma Que la tía Hilaria Da escalofríos Por su soledad? Sin marido Sin hogar Sin hijos Sola ¿Quieres ser como ella? ¿Llegar a vieja Como un alma en pena? Pues Mejor sola Que mal acompañada Carmencita Lo único que lamento Es el disgusto Que le voy a dar A mis tíos ¿Ya vieron el vestido Ardiendo? Sí Ay Qué delicados son Y ellos que han hecho Tanto sacrificio Para que yo tuviera Una boda Por todo lo alto Se han ganado El cielo Con el corazón Que tienen Nunca te vas a quedar Sola como la tía Hilaria Porque cuando yo Me case Bueno Si algún caballero Quiere hacerse de mí Te vendrás a vivir Con nosotros Tú sí eres buena Ñotita No será una historia De amor Pero romántica Sí que lo es Hasta donde yo recuerdo Y hasta donde mi madre Recordaba Ambas fueron Uña y carne No hubo en esos Largos años De convivencia Roces Envidias No hubo celos En esos años En que lo compartían todo Bueno Dudo que compartieran Al abuelo ¿No es cierto? Pero sí a los hijos Es decir Tú los tenías Abuelita Y eras tu mamá Quien hacía mamaderas Y cambiaba pañales Tú hacías guardia Junto a las cunas Y te quedabas En la casa Para que los abuelos Fueran Al cine Al teatro Y a las fiestas Cuando todavía Podían darse esos lujos Pero con quien demostraste Una mayor paciencia Una paciencia infinita Ya en Bolivia Fue con el futuro Salvador de la familia Con el futuro abogado Conmigo mamá Viva Herodes Viva Herodes Viva Herodes Ay Elvira No des esos gritos De loca Ay hijito Entre la mamá Que vive la luna Y mi marido Que ya no se acuerda De nada No sé qué va a pasar Conmigo Voy a ver Si Pedro está despierto Se recostó un momento Pero el de todos Los personajes De la historia Es el que me gusta más Me gusta más Porque los mandó A matar a toditos Así haría yo No dejaría Ni uno de muestra Ni uno Ni uno ¿Y tú querías Que yo bajara A los niños Para que saludaran A los papás? Porque los odio Por esos miles De baberos Manchados Por esos odio Te has pasado La vida entera Cuidando hijos ajenos Y ahora resulta Que detestas A las criaturas Mamá Esos millones Y millones De pañales manchados Por sus babas Por esos mucos Que no saben limpiarse Por esas rodillas sucias Y con costras Porque no dejan comer A la gente grande Con sus malas crianzas En la mesa Por eso Por eso Y pensar que cuando Belisario era pequeño Y se contrajo de viruela Fuiste tú La que me corrió del cuarto Para poder dormir Al lado de mi hijito Te pasabas el día entero Echándome esa pomada negra Que yo odiaba Granito por granito Tomándome las manos Y distrayéndome Para que no me rascara Porque los odio A todos Los mandaría a matar Así 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 A todos Necesito hablar contigo César Dime hermana Es que Ya no puedo más ¿Qué pasa Amelia? Estoy rendida César Tienes que contratar Una sirvienta Magnífico Tomemos una Supongo que la pagarás tú ¿A qué se deben Esas ironías César? Sabes perfectamente Que estoy en una mala situación Entonces no hables De tomar una sirvienta ¿Sospechas acaso Cuánto cuesta esta casa? ¿Catorce mil O quince mil soles al mes? ¿Y cuánto das tú? Dos mil soles Lo que yo gano No me alcanza Vivo en desgada Y a ti te consta Quedé viuda César Y tengo un hijo A que cuidar Yo tengo cuatro Amelia Cuatro hijos Este año He tenido que poner A los dos menores En un colegio fiscal Con los cholos Con los cholos O sea que era ahí Cada tarde Al ponerse el sol Cuando los cholos Volvían de las haciendas En la campilla ¿Por qué no consideras Entonces lo que te propuse? Yo antes me ponía César Pero Ya no O sea que metemos A la mamá En un asilo Y todo resuelto ¿Sabes tú La fortuna Que cuesta ese lugar? Entonces quizás Deberíamos considerar El de la beneficencia Es gratis No sabes De lo que estás hablando Amelia Yo no propongo El asilo Por malvada César Yo quiero Tanto a la mamá Como tú Es solo para Alivianarte De los gastos No podemos mandarla ahí Además la mamá No lo aceptaría nunca Está bien Entonces sabes Como que no he dicho nada Pon los pies en la tierra Amelia No me ayudarás Con propuestas descabelladas Tan solo aporto Un poco más Para la casa Así me aliviarías De verdad César César Pero Elvira ¿Por qué aún no has hecho Tus maletas? No voy a ir Con ustedes Arequipa Carmencita ¿Pero con quién Te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar Aquí en Tacna? No voy a ser una carga Para ti toda la vida Ay, Elvira No digas tonterías Sabes muy bien Que mi marido Está feliz De que vengas A vivir con nosotros ¿Acaso no somos Como hermanas Nosotras dos? Sí ¿Ves? Serás la hermana De Pedro también Vamos a hacer Tus maletas Desde tu boda Carmencita He esperado Tanto este momento Desvelada Pensando Todas las noches Hasta que escuchaba La trompeta Del cuartel De los chilenos No quiero ser Una carga Para ti Carmencita Pedro se ha casado Contigo Y no con nosotras dos Ay, no digas tonterías Vamos a hacer tu maleta Tardo o temprano Él te sacaría en cara Que le hayas impuesto Vivir con una intrusa Toda la vida Ay, pero por lo pronto No será toda la vida Porque luego Te olvidarás De lo que pasó Con Joaquín Te enamorarás Y te casarás Además No te puedes quedar Aquí en Tacna No tenemos a nadie Me quedaré Con la María Murga La que fue tu niñera Sí Ella tiene un gran corazón Y me ofreció Un cuarto ahí En la campilla Elvira Se te ha aflojado Un tornillo Quédate a vivir En la campilla Pero ¿Qué te ha dado Con la campilla? ¿Acaso te ha hecho Dujería algún negro De la campilla? Ay, Elvira Ya Es tardísimo Y ya me cansé De discutir Haré yo misma Tus maletas Y si es necesario Pedro te subirá Al ferrocarril De Arica A la fuerza Habrá sido Por ese pecado De juventud Dios mío Que castigaste Tanto a Pedro Que el caballero Había cometido Un pecado Eso no me lo comentaste Nunca mamá Fue algo terrible Que le pasó A la señorita Fue por esa carta Por la carta De la mujer esa La hicieron pecar Con el pensamiento Voy a enojarme contigo Mamá Voy a vomitar El almuerzo La comida Y el desayuno De mañana Que se muera La señorita de Tacna Cuéntame el pecado Del caballero ese Se dejó engatusar Por un diablo Con faldos Mira mamá Te voy a decir algo No La señorita de Tacna Estaba enamorada De ese caballero No Aunque no se contara En tus cuentos Pero en mi historia Si se va a decir No Si No Elvira Puedo hablar Una palabra Con usted Si Pedro Usted Es como una hermana Para Carmen Y yo también La considero Como Una hermana Mire Le advierto Que no nos iremos Y un poco de esfuerzo Saldremos adelante Véngase a vivir Con nosotros Para siempre Bueno No será para siempre Al menos Hasta que usted quiera Usted Es una mujer hermosa Y los mozos de Arequipa Se volverán locos Por usted Más de alguno De ellos Le gustará Y se casarán En eso si está equivocado Pedro No me voy a casar nunca Pero lo que ha dicho Me ha conmovido Se lo agradezco De todo corazón Al son de la tambora De clarines Al compás Al son de la tambora De clarines Al compás Yo te diera Cinco reales Pa' que no te quema El alcatraz Yo te diera Cinco reales Pa' que no te quema El alcatraz Que Somos Amantes Los que Escondidas En una caricia Se entrega La vida Que Somos Amantes Sin otro Destino El mañana Incierto De nuestro Camino Listo Elbirita Ya están tus maletas Solo falta el bolsón De viaje Ese lo tienes que hacer Tú misma Con lo que quieras Llevar a mano El baúl irá Con el resto Del equipaje Ay por favor Ustedes a partir de ahora Se tutean ¿Qué es eso De seguir Husteándose? ¿Dónde se ha visto Entre hermanos? ¿Qué pasó? Necesito saber ¿Qué pasó? Si usted Este se llevaba Maravillosamente ¿Nunca le tomó Las manos Escondidas El caballero A la señorita? ¿Nunca la enamoró? ¿La besó? ¿O ustedes Dominaban los instintos Y pulverizaban Las tentaciones Con la voluntad? Esas cosas Solo pasan En los cuentos Mamá ¿Cómo te sientes Papá? Papá Bien Bien hijito Bien No Eso no es verdad Amelia No sé Qué le pasa A tu padre Que anda cada día Más sabatido Da vueltas por la casa Como un fantasma Pero lo bueno Es que hoy Traigo una buena noticia Figúrate Que has pescado Al ladrón Papá Ah sí Qué buena noticia El ladrón Que te asaltó Al bajar del tranvía Papá ¿Lo recuerdas? Eh Eh Sí 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 Y lo mejor de todo Es que han encontrado Tu reloj En las cosas robadas Que tenía el tipo Allá en una cabacha Por Surquillo Ah Bueno Es una noticia Para alegrarse Se habían robado Un reloj Sí papá Y lo mejor de todo Es que lo encontraron Grabado en lo que tenía En la parte de atrás Piura Octubre de 1946 Piura Octubre de 1946 Ahí están los vocales De la corte superior Entregándole el reloj Ahí está el abuelo Agradeciendo el regalo A los poses del banquete Del Club Grau Y ahí está el pequeño Belisario Orondo como un pavo real Por ser el nieto Del prefecto Pues a la última época buena Abuela, mamá Tío Mamá Y luego La lluvia de calamidades La falta de trabajo De dinero De salud De lucidez Pero allá en Piura Ustedes acordaban Con nostalgia de Bolivia Allí la vida Había sido mucho mejor Y en Bolivia Se acordaban Con nostalgia De Arequipa Allí la vida Había sido mucho mejor ¿Fue en Arequipa La época de oro Cuando el abuelo Iba y venía a Camaná? Esta vez sí Vamos a cosechar El fruto De diez años De paciencia Los monstruos De algodonares Están repletos Más que nunca Como nunca Los hubiéramos imaginado Los señores ahí Trajeron un técnico Lleno de títulos Desde Lima Estaba impresionado Con los monstruos Ñatita La verdad es que Te lo mereces Pedro El técnico dijo que Si todo salía bien Y no faltaba el agua Y no tiene por qué faltar Porque el río Porque el río Con cintas Con flores Con pájaros Papá ¿Qué le vas a regalar A la mamá E Si la cosecha es buena? ¿Qué es eso de mamá E? Le dice mamá E a Elvira ¿Y por qué? Yo te explico papacito Porque yo lo inventé Mamá Elvira Mamá E La E es por Elvira ¿Ves? Yo lo inventé No, yo lo inventé No seas tramposo Fui yo Dígale mamá ¿Qué es lo que lo encontré yo mamá E? Dígale mamá o Elvira Pero mamá E es feísimo Pero es que tú eres nuestra mamá ¿Cómo vamos a tener dos mamás? Ella es una mamá sin serlo Mamá E ¿Qué te gustaría que te regalara el papá? Un beso Vamos, en serio ¿Qué te gustaría? Damasco, estelocumba Hay una copita Que destilan los Cholos de la copilla Damasco, estelocumba ¿El mosto de los negros? ¿De qué estás hablando mamá E? Algo que habrá oído Los radioteatros de Pedro Camacho Siempre con tus fantasías mamá E Yo creo que tú tienes la culpa De lo que le pasa a mi hijito de Lisario Eso de estar aprendiéndose siempre Memorias de memoria No mamá, poemas Y era el abuelo el de los poemas La mamá E me hizo aprender Uno solo ¿Te acuerdas mamá E? Los recitábamos juntos Un verso a cada uno Tan hermosa eres Elvira Tan hermosa Que dudo siempre que ante a mí apareces Si eres un ángel O un adiós Papá Pedro Papá, ¿te sientes bien? Hay que llamar a un médico Espera, hermano, espera Tenemos que llevarlo al dormitorio primero Tienes razón Tranquilo, papá Tranquilo Vamos a llamar a un médico Tranquilo, papá ¿Por qué? Ya tengo que saber, mamá E ¿Por qué? ¿Por qué Dios castigó de esa forma a Pedro? Siendo un hombre tan limpio y tan honrado siempre Ahora ha sido por el pecado, por esa carta Cuéntame de una vez ese pecado ¿Qué carta? Cuéntamelo todo desde el comienzo Fue una carta que le mandó el caballero a su esposa Su esposa, la amiga de la señorita de Tacna En esa carta hablaba sobre muchas cosas Y cuando la amiga de la señorita de Tacna la recibió Se puso pálida, pálida como una hoja La amiga le tuvo que dar valeriana y mojarle la frente Y fue, fue esa carta que la leyó Fue por eso Ese pecado, ese pecado Un solo pecado en una vida tan honrada y justa ¿Y qué decía la carta, mamá? La carta, la carta, ¿qué decía la carta? Esposa mía Amor mío Amor mío La noche de bodas nos hicimos una promesa Te prometí fidelidad, amor eterno Y por sobre todo Y por sobre todo, honestidad Y he cumplido estos cinco años a cabalidad Como sé que lo has cumplido tú Mujer santa entre las santas Pero por primera vez en estos cinco años Te fue infiel Perdóname Fue más fuerte que yo Como un vendaval Que arranca de cuajo los árboles Se llevó mis principios Mis promesas A mala hora La joven leyó la carta Nunca debió inmiscuirse ahí ¿Sabes dónde encontró la carta? Nos Entre los sombreros A la esposa del caballero le encantaban los sombreros Y cuando la señorita de Tacna leyó la carta Todo comenzó a darle vueltas Todo el mundo Arequipa Tacna Todo Y sintió que caía en un precipicio Del que no volvería jamás Y caía Y caía ¿Y sentía vergüenza? ¿Sentía vergüenza simplemente por haber leído que el caballero había azotado a una sirvienta? Sí, sentía mucha vergüenza Sentía tanta vergüenza Que no sabía qué hacer con eso Así que fue donde el padre venenció A confesarse Y él le dijo Mira señorita de Tacna Te voy a dar la receta del hermano Leoncio para los malos pensamientos Apenas te salten Caes de rodillas allí donde estés E invocas en tu ayuda a la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres ¿Por qué? ¿Por qué Dios Santo? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que castigarlo así? ¿Por qué tuviste que mandar una helada para que quemara todo el algodonar? Justo el año en que se haría rico Es por eso niño Que tienes que tener mucho cuidado No pongas nunca los ojos donde no se debe Y tú mamá ¿Por qué no tuviste una vida en la que todo te saliera bien? ¿Por qué pecado de juventud te castigaron a ti? ¿Fue por leer esa carta? ¿O por creer lo que decía el abanico? Tan hermosa Tan hermosa eres Elvira Tan hermosa Que dudo siempre que ante mí apareces Si eres un ángel O una diosa Modesta Dulce Púdica Y virtuosa La dicha es alcanzar Pues la mereces Yo humilde bardo del hogar tacneño Que entre pesares Mi existencia acabo Para tal honra Téngome pequeño No albergues pues Temor porque te alabo Pues no puedo ser Tu esposo Ni tu dueño Déjame al menos ser tu esclavo Ha muerto, ¿no? Vamos Vamos, cálmate Esto es terrible Sobre todo para la mamá Vamos a tener que tenerla con calmantes, hermano Por lo menos hasta que se haga la cuenta Es como la desintegración de la familia Se murió la mamá, ¿eh? Se fue apagando Como una vela Primero se le Vieron los oídos Los brazos Las piernas Y hoy le tocó al corazón Mamá, ¿es cierto que se ha muerto la mamá, eh? Sí, hijito La pobrecita se ha ido al cielo Pero tú no vas a llorar, Belisario ¿No es cierto? Claro que no, tío ¿Por qué iba a llorar? ¿Acaso no sé que todos tenemos que morirnos algún día? A comerse las lágrimas ¿Acaso los hombres lloran? A comerse esas lágrimas, sobrino Y a portarse como quién sabes Como el gran abogado que voy a ser Así es, hijo Como el gran abogado que vas a ser Amelia Ve a ayudar a la mamá Tengo que preocuparme del entierro Entierro que, como sabes, cuesta dinero Le haremos el más sencillo que haya Pero aún así cuesta dinero Está bien, César Y a pesar de que estoy más fregada que tú Voy a hacer lo posible y te voy a ayudar A mí no A la mamá E Era tan mamá E tuya como mía Yo tengo que preocuparme de los trámites de la municipalidad Y de otros asuntos Tienes que ayudarme Nunca dejaré de maravillarme Con ese extraño comienzo Que tienen las historias Se van tejiendo con cosas que uno cree haber olvidado Y que la memoria rescata El día menos pensado Solo para que la imaginación las traicione Todo lo que recuerdo de ti es ese pedacito de mujer Acurrucada en un sillón que se hacía pichí en los calzones Eras buena, mamá Pero no te quedaba otro remedio, no es así Que por qué me dediqué a este oficio Pues hace saber que en lugar de abogado, diplomático o poeta Me dediqué a este trabajo A contar historias Tal vez sea para pagar una deuda Como la historia completa no me la sabía Fui añadiendo cosas a las cosas que recordaba Otras que iba robando de aquí, de allá Como hacías tú Con los cuentos de la señorita de Tania No mamá, ¿eh? No mamá, ¿eh? Esta será tal vez mi última canción Siento desfallecer en mí la inspiración Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento Me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Esta será tal vez mi última canción Esta será tal vez mi última canción Siento desfallecer en mí la inspiración Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo Le llegue su momento De decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento Me hicieron feliz No habrá resentimiento Aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdónenme si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdónenme si esta vez en mi pequeña canción Me escucha la finalidad Guadal tunnels Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Si en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Te dejaste salir Te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós No dejes que muera